Porque son niña tus ojos, verdes como el mar te quejas, verdes los tienen las náyades, verdes los tuvo Minerva, y verdes son las pupilas de las uries del profeta. El verde es gala y ornato, del bosque en la primavera, entre sus siete colores, sigue ante el iris los teltas, las esmeraldas son verdes, verde el color del que espera, y las ondas del océano, y el laurel de los poetas. Es tu mejilla temprana, rosa de escarcha cubierta, en que el carmín de los pétalos se ve a través de las perlas, y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean, pues no lo creas, que parecen sus pupilas, húmedas, verdes e inquietas, tempranas hojas de almendro, que al soplo del aire tiemblan. Es tu boca de rubíes, purpúrea granada abierta, que en el estío convida, apagar la sed con ella, y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean, pues no lo creas, que parecen, si enojada tus pupilas centellean, las olas del mar que rompen, en las cantábricas peñas. Es tu frente que corona, crespo el oro en ancha prensa, nevada cumbre en que el día, su postrera luz refleja, y sin embargo, sé que te quejas, porque tus ojos crees que la fean, pues no lo creas, que entre las rubias pestañas, junto a las sienes de nejar, broches de esmeralda y oro, que un blanco arminio sujetan. Porque son, niña, tus ojos verdes como el mar te quejas, quizás si negros o azules se tornasen, los sintieras.